El domingo la vi en misa El martes me la lleve, el miércoles la justicia ¡Qué mala suerte! Como era tan enfermiza, el jueves se me enfermó ¡Qué mala suerte! El viernes se me murió, y el sábado la enterraron Y en una semana fui viudo, soltero y casado Y así soy desgraciado, que la otra novia que tuve ¡Qué mala suerte! La llevé donde ver pude, la metí en un agujero Y cuando la fui a buscar, la chicha se la comieron ¡Asomése caballero! Como pude comprobar, mi mala suerte Estoy loco por tenerte, decía mi amor tercero ¡Qué mala suerte! Y yo con el desespero, enseguida me casé A casa me la llevé, con deseo de tenerla Y tan pronto me acosté, se me apareció la suega ¡Qué mala suerte! 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 ¡Qué mala suerte!